En el cuartazo el macho dice... ¡Y por esto se hace todo, primo! ¡Esta mano arriba, señores! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahhh! ¡Y no se ven esos solteros! ¡Como se,omo se,omo se! ¡Abringamos los abuelos, aquí vamos los abuelos! ¡Que son mi brazo para los dos! ¡Echale, echale! 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 esta es la raza guerrilla de Paloma saludo 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 Y a mi coño, a Chalito, nos lo vamos a llevar a suena y un grande. ¡Venga! 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 La Baja de Coronada 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 Música a ver si no me siguen en el camino se queda quiere que haya con chiquiquiqui en la caqueta de palomas a ver si no me siguen en la caqueta de palomas en el panchanero en el momento vamos bailando seguimos adelante con más y más de la música de los maquitos ahora son el dolor frito, frito, frito con cariño dice ¡Gracias! 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 El camino de un sitio que está poniendo un repris Coloca la chica de la sábana El camino de un saludo de la vida A su lado, a su lado, a todo lo que va a quedar El camino de un saludo de la vida El camino de un saludo de la vida